La Procuraduría, la Fiscalía y hasta la Defensoría del Pueblo han puesto la lupa sobre esta grave situación en el afluente hídrico que estaría siendo provocada por la actividad de minería ilegal en el municipio de California, en la provincia de Soto Norte. Desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a las autoridades tomar acciones preventivas y correctivas para reducir los altos niveles de mercurio que se presentan en el río Suratá, que abastece de agua potable a Bucaramanga y a 12 municipios de Santander. Nos preocupan las consecuencias para la salud y el bienestar de los habitantes de esta región. Por eso, de tiempo atrás hemos alertado sobre esta situación y ahora solicitamos a la autoridad ambiental y a las alcaldías municipales que se tomen las acciones correctivas para reducir el impacto sobre esta fuente hídrica. Las entidades competentes han venido adelantando mesas técnicas para hacerle un estricto seguimiento a esta circunstancia que genera un grave impacto ambiental por la contaminación de las aguas del río Suratá. Aunque el acueducto metropolitano de Bucaramanga ha dado parte de tranquilidad frente al cumplimiento de los índices de calidad del agua suministrada, los informes dados a conocer por la misma empresa advierten que el ingreso del agua a la planta bosconia se han presentado concentraciones elevadas de mercurio. Es urgente que se adelanten visitas, censos y estudios específicos de calidad del agua y sedimentos del río que puedan dar cuenta de las condiciones de exposición bajo las cuales se encuentren las poblaciones de la región. Las autoridades locales y los pequeños mineros de California han solicitado un acompañamiento del Gobierno Nacional para garantizar esta actividad ancestral en esta zona del Departamento de Santander. Gracias. 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 Gracias.